Cercanía Circunstancia de estar cerca en el espacio o en el tiempo Zona que está cerca o alrededor de un lugar Territorio que rodea una población Tren que comunica una población importante con otras vecinas y generalmente es del tipo tranvía El plural es cercanías Suscríbete y dale a like para más vídeos